Hola, buenas noches. Estamos en el que jugará el Barcelona, Valencia en el campo del Valencia, en Mestalla, como salta la afición del Valencia y del Barça. Ahí vemos a Diña y a Ter Stegen, que marcherán ahí. Piqué y Jordi Alba no jugarán, que estarán lesionados. Alineaciones, Valencia jugará. Diego Alves, Montoya, no sé cuál es, del Barça jugará. Ter Stegen, Diñe, Untiti, Marcellano, Sergio Alberto, Sergio Busquets, Redate Kitsch, Iniesta, Messi, Luis Barça y Neymar. Vamos a partir de la tele a Messi. El argentino, el argentino para Neymar, Neymar, Neymar para Luis, Luis, para Iván Redate Kitsch, que está muy bueno. El árbitro aplica la ley de la ventaja a favor del Valencia. Tanani. Gaya. Gaya, creo que se mezclara la liga de Zui. Redate Kitsch, el Croacia. No, Chichi, para Leo. Ay, para ahí van Redate Kitsch. Le doy para la cartera. Se va, sale uno. No, salió dos. Uy. Una, Caicedo. A Luis Suárez. A Luis Suárez la pasa para Mayo Caicedo. No, le puede hacer una oferta. Diñe, Rodríguez la tiene. Neymar, el brasileño. Para Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez. Para Neymar, el brasileño. Salete a otro. Salete a otro. Saca de esquina para el Barça. Neymar, la pone para Luis. Luis, la fa ya. La saca. La tiene Nani. Busquets. Busquets. Farta. Uy, que entraba tan dura. Pues farta, Luis. Farta a favor del Barça. Chuta, Bensi. Pip. A Messi. Uf. Perdón, amigos. ¿Qué hace Neymar? ¿Qué hace Neymar? La tiene Valencia. La tiene Pérez. La tiene Luis Suárez. Se la quita a Iván. Por la Iván le hace un coño. Iván. La verdad es que es Neymar. Uy. Conal al Barça. Busca un titi. Pero no es. La saca para lejos. La tiene Diñe. Niña para la iniesta. Para Marcelano. Para Sergio y Roberto. Para Neymar. 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 No sé quién era. Arriba. Diego Alves. Sergi Busquets. Sergi Busquets. Luis Suárez le hace la bicicleta. Frente a otro. ¿Qué caño? Neymar. 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 ¿La va a Serena? Uy. Quina ocasión mezclará tan guta el Barcelona. El remate no llevaba ningún peligro. Neymar con la pelota. Parece que Neymar es muy bueno jugando. La pelota va a ser. La intención era buena pero el centro termina. La verdad es que la tiene. Se la pasa atrás. La marcha a la mano para un titi. Un titi. Se le da la vuelta. Se la pasa iniesta. Se la pasa a Sergi. Sergio Roberto. La tiene Messi. La tiene Luis. 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 La saca Diego Alves. Un titi la cap. Para Iván Redatekic. La falla. La tiene Mario Suárez. La tiene para la otra. Lo tiene que... La hace una entrada. Ni esta. Para Luis Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez para Sergi. Para Sergi Busquets. Para Diñe. Diñe. Para Luis. Fuala. Messi. 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 Gran de ti. Y no lo pita. El árbitro es un borracho. El árbitro es Cacio. muy bien ha conseguido despejar será saque de montoya la saca para jonathan caicedo para perez las malas usuales para jonathan dyni hay una tacaicedo para los iguales a falla marchelano el silencio abierto la falla el silencio abierto la tiene la tiene la tiene la tiene lo digues lo digues para maña sual para terseven le va a terseven que ve ahora se le falta el gol digues viene a le va a terseven corner a favor dar valencia tira parejo la falla el ratiquich el sueldo le va a terseven una otra con la rica parejo parejo uy neymar se va se vale otro se vale otro se vale otro neymar se va a parar Luis Suárez se va a pasar Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez para Montoya Montoya Sardatea a todos Montoya lo saca Iván Dátekic Luis Suárez Luis Luis Suárez le pasa Iván Dátekic pero Iván Dátekic no llega así que llega Iván así que llega Iván así que llega Iván así que llega Iván Colna que hace Montoya ahí Neymar va a poner el balón busca uno Neymar lo tira deja, deja ah deja ah Luis Suárez en un minuto cuarenta y dos M está ya Barça ahí Valencia Barça cero Valencia cero Barça cero Messi minuto cuarenta y cuatro no cuarenta y cinco cua tres minutos da la nación de minutos Nani solete a otro solete a Messi lo digues para Nani 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 para parejo 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 un titi fuera 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 saca la primera par ahí me está ya Valencia cero Barça cero bueno el análisis de estos primeros cuarenta y cinco minutos es que ningún equipo ha sido capaz de dar un paso mira eh cambi cambi cambie cambie Valencia se va a llenar Caicedo y entra Santimino pimp parejo lo tiene nuestra segunda para el parejo para Rodríguez Rodríguez saqueta Marcelano la niesta para Sergio Busquets no fallan Luis Suárez para Daña para Montoya mano no la pita Sergio Busquets la falta que no falla Rodríguez Rodríguez para Pérez 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 otro Pérez 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 Santimino Uy Santimino Uy Santimino Uy Santimino Jaña Bien Ivan Raticic Messi Messi apropia un titi un titi le hace la fuerza va a pitar el árbitro la tiene Neymar 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 se detea otro se ha pasado Messi 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 para Luis 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 gol gol del Uruguayo le hace un caño a Montoya y chuta el disparo ya está el gol y es que se había venido tiene que ocuparlo le haré a Messi gol de Luis Suárez Uruguayo 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 Valencia 0 Barça Uy 54 gana Sagona para el gol del Uruguayo Luis Suárez Santimina para Nani Nani se ha quitado se ha quitado los juguets se ha quitado se ha quitado los juguets y un titi y van a dar tiquich los sueles para Leo Messi Leo Messi Leo Messi Leo Messi Farda el árbitro ha quitado la falta del jugador del Valencia Arturina Amarilla para Mangana se ha quitado Arturina Amarilla se fue al suelo demasiado rápido y se fue al suelo por delante si la falta es tan cara como contundente a mi suelo Pérez y entra Mendrán a Valor Mendrán y van a dar tiquich la chuta ¡Uy! un titi al Tirano no le he dado el cap para Iván y da tiquich para Sergio Busquets para Diñe Niña para Neymar para Neymar para Sergio Sergio Busquets la tiene Mario Suárez para Dresdíguez ¿Falta? Atontado el árbitro está le falla un titi ¡Oh! 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 ¡Un titi! ¡Una pita! ¡Una pita! Messi Messi Luis Suárez ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! Saca Sergio Diaberto ha sacado Noni ha sacado Messi Messi para Sergio Diaberto ¡Messi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sacado Sergio Diaberto! ¡Uy! ¡Contiti! ¡No llega Diñe! ¡No llega Diñe! ¡No llega Diñe! ¡No llega Diñe! La que va a andar para el Valencia Se va a la diga y entra Encojó en el Barça ¡Murir! ¡Un tolla! ¡Un titi! ¡Uy! ¡Connor! ¡Uy! ¡Neymar! ¡Luis Suárez! ¡Luis! 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 La falla Marcelano Va a ser un cagón el Barça Tenis Suárez Tenis Suárez Tenis Suárez Tenis Suárez El pre-cambi al Barcelona Se va a la fiña Ahí Entra la fiña y se va El cuarto árbitro vuelve a la frenética Entra la fiña y se va Iván Latiquich Se va Se... Se va Iniesta por Andrés Gómez Y al capitán Leo Messi Y al capitán Leo Messi Diñe Diñe Para Andrés Gómez Andrés Gómez Para Diñe Falta de Diñe Santinina Santinina Para Parejo Para Munir ¿Qué hace Munir? Marcherano Marcherano para Diñe Diñe para Luis Suárez Luis Suárez Que ha asistido en un gol hasta ahora ¡Luis! Que mano le dio a Gómez Conar A favor del Barça ¿Tú entiendes por qué se va un papa? Vuelven a intervenir y vuelven a salir Los jugadores que apuntas Un titi Para Neymar ¡Uy Neymar! Andrés Gómez Para Neymar Para la fiña ¡Pero Messi! ¡Uy! ¡Quién ocasión le leo a Messi! Él me está ya Valencia 0 Barça 1 70 Y 9 De la segunda parte Aquí él me está ya ¡Quién salió! ¡Messi! ¡Messi! ¡Uy! ¡No sé que quita el Messi Un titi De cap La falla ¡Messi! Para el juego Para Rafinha Rafinha no puede Bater Stegen Stegen Para Diñe Diñe Para Rafinha Para Marcelano Para un titi ¡Ah! Santimina Para ¡Uy! Diñe pasará donde? ¡Messi! Va a ser sin reverte Para Leo Messi ¡Oh Leo! ¡Corre Rafinha! ¡Corre hijo! ¡Corre! ¡Corre Rafinha! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre hijo! ¡Corre! 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 El rival no juega bien Y prácticamente cede el esférico Medrán El árbitro no pita nada La entrada ha sido correcta El rival no pita nada Para 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 ¡Munir! ¡Munir! ¡Minute 90! ¡Tres Minutes! ¡Mala la deu! ¡Mala la deu! ¡Oh! No te cambio yo No te cambio papá Camila al Barcelona ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! Al Uruguayo que marcate un gol y entra en Valenciaga Al Cácer Paco Alcácer ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy Mario Suárez! ¡Eso fuera juego eh! Es que ahora es una mía ¡Alcácer! ¡Párate! ¡Oh! Acordé los puños ¡No! ¡No! Tiene toda la pinta de que estaba acabado así Pues bien el Valenciaga en esa jugada ¡Hasta la pinta! ¡Vamos! ¡Saca el Barça! ¡Lata Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Se acaba el partido! ¡Empat! ¡Empat! ¡El partido! ¡Empat al partido! En el último minuto Santimina Llegó la hora de ir a la pórroga O no sé qué hacer Buenas noches